A los de la empresa de Socupa, a los fascistas estos, que arremeten contra los más vulnerables, utilizando lo que es el miedo para hacer el trabajo sucio a los bastardos de Vox, les voy a decir una cosita. A ver cuándo os movéis los cojones ustedes, yendo todos juntitos con sus putas pizzas de los cojones, a la casita de José María Aznar y de la botella, esos manadas de cabrones que cogieron las viviendas públicas y se las vendieron a fondos buitres. A ver si tenéis los huevitos de ahí a la casita de José María Aznar. Sí, 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 ti, tú, el que dice que llevas una empresa de Socupa, sinvergüenzas, que sois unos sinvergüenzas, metiendo lo que es el odio en el cuerpo para hacer el trabajo sucio a los bastardos de Vox. A ver cuándo coges tu puta empresa, miserable de mierda, porque tú lo que eres es un miserable, que te aprovechas de las debilidades de los pobres, de los menos desafortunados. A ver cuándo coges tu putísima empresa y te vas a aquellos putos bancos desgraciados que por no pagar dos letras se quedaron con las casas de esos propietarios. Ahí no te vas, ¿verdad, pedazo de cabrón? Tú y los tuyos. Ahí no vas. Ahí no vas. Donde ya has ido hoy a hacer el paripé con tus bastardos y tus putas pizzas, los vecinos dicen que nunca han tenido un problema con esos muchachos, con los que están ocupando casas ahí. Vienen desde que están en campaña electoral. Tú, el Orteguitos Mí y la escoria que te acompaña. Vete a la casita del cabrón de José María Azmar, de José María Aznar, y su mujercita, la botella, esa que cogió la vivienda de familias vulnerables y la vendió a fondos buitres. Vete allí si tienes los huevos que tienes que ir, para que vea cómo en sí que te cae la policía de lo que es encima. Vete si tienes huevos allí a reclamarles a estos el daño que han hecho. Miserables, que sois unos miserables. Mira, si yo me hubiese en una situación de que mi casa fuese ocupada, jamás recurriría a un bastardo como tú para desalojar mi vivienda. Recurriría a quien tiene la potestad para hacer lo que se llama las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con un dador de judicial llamado lanzamiento, que se puede hacer en menos de 24 horas. Miserables, que sois unos miserables. Bastardos miserables.